Hola amigos del Alto Mayo, soy Jessica Cristal Zapata Merino y represento al recreo turístico La Riojanita Hola amigos, mi nombre es Talia Burga, represento orgullosamente a la Policía Nacional del Perú, Comisaría Rioja y les hago a todos ustedes una extensiva invitación a que sigan participando de las actividades programadas con nuestro 244 aniversario de nuestra nobre y acogedora ciudad de Rioja y capital del carnaval en la región San Martín Hola amigos, mi nombre es Betsy Chávez Noriega, tengo 19 años y estoy representando a la empresa CEDAPAR Les invito a participar de las diferentes actividades que se realizan por nuestro 244 aniversario de nuestra querida Rioja, muchas gracias Hola amigos, mi nombre es Solange Bela Mondalgo, tengo el agrado de representar en esta oportunidad a Macao Disco Bar Hola amigos, mi nombre es Milagrito Sanaya Chávez, estoy representando al Instituto Vial Provincial Asimismo, quiero invitarles a todos ustedes a ser partícipes de cada una de las actividades programadas por nuestros 244 años de fundación Muchas gracias Venga a usted muy buenos días, aquí en Santa Elena el servicio lo que venimos brindando es paseo en botes por el río Romero, río Negro y río Mayo Nosotros para recomendar a nuestros visitantes, recomendamos siempre la mañana, a partir de las 5 o 6 de la mañana para poder observar las aves y los animales Aquí en este emprendimiento es un área natural donde tenemos más de 2000 hectáreas, es una reserva natural donde encontramos las variedades de las aves y los animales Muy bien, nuestro recorrido tenemos de 2 horas, de 4 horas y de 6 horas Tenemos 3 rutas, para los visitantes que tienen poco tiempo tenemos la ruta 1 que es de 2 horas y de igual También brindamos alimentación siempre cuando nos hacen a reserva Nosotros desde aquí invitamos al público, se puede decir a todas las personas que tienen esa amabilidad de visitar o más claro que les gusta, ver la naturaleza, lo que es una reserva natural aquí en nuestros bosques, cerquita nomás a la ciudad de Rioja ¿Qué te ha parecido el paseo por esta parte de Rioja? Todo muy bonito, muy hermoso, como siempre, disfrutando de la naturaleza, de lo que es nuestra bella región de San Martín Sí, un paisaje maravilloso, invitar a todos nuestros amigos turistas, nacionales y extranjeros a que visiten este lugar que es maravilloso y de verdad, bienvenidos a Rioja Bueno, ¿qué te pareció el recorrido? Maravilloso, muy bonita experiencia, me encantaba invitarles a venir a visitar el nuevo centro turístico Santa Elena Muy contenta, la verdad es la segunda vez que vengo a Santa Elena y de verdad no me canso de venir porque es una experiencia muy bonita Así que les invito, vengan, visiten Santa Elena y no se van a arrepentir Sí, es muy lindo el paseo, bueno, les invito a toda la gente riojana a visitar Santa Elena que es muy hermoso, muchas gracias Gracias por ver el video